Muy bien, y cambiamos de tema porque el gigantesco avión Boeing B747-400 de Air India aterrizará en el aeropuerto internacional de Virubiru este jueves por la tarde transportando al presidente hindú Ram Nath Kovind, informaron fuentes oficiales. Se trata de uno de los aviones comerciales más emblemáticos de las últimas décadas que puede transportar entre 400 y 660 pasajeros por vuelo. El Boeing B747-400 de unos 70 metros de largo y con un peso de 430 toneladas llega al aeropuerto Virubiru donde autoridades y empresarios de Bolivia y la India tienen pactadas varias reuniones bilaterales. Esta jornada fue calificada de histórica por las autoridades locales tanto por la primera visita de un presidente de India a Bolivia como por la llegada de esa gigantesca aeronave. Para hacer todos los actos protocolares vamos a cerrar cuatro estaciones de parqueo en el aeropuerto Virubiru porque el avión que ellos traen es de grandes dimensiones informó el canciller Diego Pari. En ese acto participarán efectivos del Regimiento Colorado de Bolivia, escolta presidencial y cuya banda interpretará los himnos de ambos países y ofrecerá los honores militares. La comitiva de bienvenida estará conformada por autoridades nacionales y regionales. Continuamos para ver que el Cadex ve positiva la visita del presidente de la India con el presidente Evo Morales. Este tipo de cosas debe darse y que el gobierno busque más acuerdos comerciales con distintos países. Así también debería terminarse de firmar desde hace años con la unidad europea algunos convenios. Cadex no participará de dicha reunión ya que no fue invitado por el presidente. Positivo. Creemos que este tipo de cosas debe darse. De que el gobierno debería buscar de firmar más acuerdos comerciales con bloques o con países. Por ejemplo, con la India, por ejemplo, con China, por ejemplo, con el acuerdo del Pacífico. Deberíamos terminar de firmar lo que se ha venido negociando por más de 12 años con la Unión Europea. Todos esos acuerdos deberíamos firmarlos. En los acuerdos en que hemos estado involucrados nos ha favorecido para el tema de las exportaciones y nos va a seguir favoreciendo. ¿Se puede decir que Bolivia es un referente para concretar proyectos? ¿Hay la posibilidad de...? Mire, hay que perfeccionar leyes, hay que liberar las exportaciones, hay que modificar la ley de inversiones para que podamos ser un referente. En estos momentos nosotros no hemos podido concretar inversiones extranjeras importantes. Y si miran ustedes las estadísticas, lo que nos mandan del exterior nuestros coterráneos que están viviendo afuera es el doble de lo que se ha podido captar en inversiones extranjeras. ¿Cadeg va a participar en esta reunión? No, nosotros no, por una razón especial. Hoy día tenemos en Cadeg, tenemos asamblea y mañana tenemos asamblea en Canep, en La Paz. Entonces, motivo por el cual nos ha impedido estar en estas negociaciones. Y además, vuelvo, yo lo reclamo, Canep no fue invitada en ninguno de estos eventos por el presidente. Bien, reiteramos entonces que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior ve como positiva la visita del presidente de la India y esperan que hayan buenos acuerdos para fortalecer las exportaciones según Gary Rodríguez, gerente de esta institución. Hay que recordar que la India junto con Brasil, con Rusia, con la China forman parte del grupo de los BRICS. El grupo de los BRICS es una gran economía global que impulsa o ralentiza el crecimiento de la economía mundial. Cuando a la China le va bien, le va bien al mundo porque la China es un gran importador, es un gran exportador, de igual forma en el caso de la India. Estamos hablando de un país que tiene un Producto Interno Bruto superior a los 2 millones de millones de dólares, o sea, más de 2 millones de dólares. Un país que crece por encima del 6%, pero que además es un gran comprador, es un gran exportador en el campo de los servicios y creo que aquí es donde puede venir la principal ganancia en lo que respecta a una mayor integración con la India. La India destaca en el campo farmacéutico, en el campo de la medicina, de las comunicaciones, del software. De ahí podemos aprender mucho y podemos complementar bastante. Se habla también de que se quiere interesar a la China para que sea parte del corredor interoceánico, como ya otros países no han manifestado, entre ellos la China. El corredor que unirá a Perú con Bolivia y con Brasil, que además tenemos un ramal fluvial con la hidrovía Paraguay-Paraná, ahora con nuestros tres puertos internacionales. Pero desde el punto de vista del comercio de bienes, resaltar que durante los últimos cuatro años hemos tenido un superávit acumulado por más de mil millones de dólares con la China. De hecho, en la gestión 2018, según datos del INE, la India ha sido el país que mayor superávit nos ha reportado. 571 millones de dólares ha sido el excedente a favor de Bolivia, producto de la exportación que hemos realizado por 723 millones de dólares versus una importación de 152 millones de dólares. Este es el tipo de relación que a nosotros nos conviene para que las reservas internacionales del país crezcan. ¿Qué es lo que exporta Bolivia a la India? Principalmente, oro en bruto, y se ha manifestado ya el empresariado de ese país de querer comprar mineral, además, boratos de sodio. Pero desde el punto de vista del interés del empresariado, del rubro no tradicional, están derivados como lecifina de soya, castañas, chía. ¿Por qué no pensar en vender los superalimentos como la quinoa, cañao, ataro, etcétera? O incrementar las ventas de no solo maderas encerradas o también chapas, material para contra el chapado de madera que ya figura en nuestras ventas, sino también otros productos que tengan que ver con la India. Creo que hay un espacio para hacer más comercio con la India y desde el punto de vista de la importación, este país es un importante proveedor de vehículos.